¿Qué razón tenía Rubén Reyes en esa primera rueda de prensa cuando dijo Yo tengo paciencia, vosotros la tenéis, hostia, pero no pensaba que iba a llegar a estos límites de esperar hasta las 2 de la madrugada porque se atascase la web de la liga y tuviésemos incógnita de si al final los papeles de Gastón llegaron bien en tiempo y forma pero sí, llegaron bien, llegaron bien los papeles, estaba inscrito antes de las 12 y la liga pues nos tuvo ahí un poco en vilo durante el directo de Twitch que desde aquí quiero agradecer a todos los que pasasteis por el directo porque estuvimos desde las 8 de la tarde hasta las 1 y pico, casi 2 de la madrugada esperando a la inscripción de Gastón, estuvo intensito, todavía estoy cansado imagínate cómo es la cosa, hablamos durante 6 horas, así que muchas gracias a todos y estáis invitados a uniros a los directos siguientes en Twitch y nada, que vamos a analizar el fichaje de Gastón por el raro viedo Uruguayo, de Italia, promete Gastón Brugman, viene del Parma de la liga italiana de primera división viene de jugar 20 y tantos partidos, tiene 28 años es decir, no es ni un guajín, ni es una persona muy adulta no es una persona muy adulta tiene contrato un año más y viene sin opción de compra cedido, cedido este año, sin opción de compra al final del mismo os voy a nombrar un poco la carrera de Gastón Brugman vaya complicación de nombre, apellido y todo Gastón, Bastón, ya verás que lo iba a ver ahí para narrar en la tele y en la radio para Miguel Fernández, verás voy a narraros, voy a contaros un poco el ascenso de Gastón en primer lugar empezó en Peñarol continúa en Empoli, Pescara, Gruseto Pescara otra vez, Palermo Pescara y luego Parma por último, que es del equipo de donde viene cedido sí que es cierto que creo que es necesario además decir que ha perdido gol a medida que ha ido avanzando en los equipos ya ha cumplido años ¿por qué? porque se ha hecho peor porque está acabado con 28 años no simplemente porque empezó sus primeros años empezó de media punta y poquito a poco fue retrasando la posición hasta que se ha convertido en un pivote es decir ha pasado de tener solamente llegada que es lo que se comenta porque yo sinceramente a Gastón la liga italiana la veo poco o nada y a Gastón le tengo poco controlado por lo tanto, os tengo que decir lo que he ido leyendo de periodistas italianos de hilos en Twitter de gente que le conoce y la ha visto y de algún que otro pues seguidor que sí que es cierto que le conozco y que sé que ve este tipo de ligas y me puede decir algo de información sobre este entonces ha ido retrasando su posición a medida que ha cumplido años al principio era golador da muchas asistencias ahora es más organizador sí que es cierto que puede ser un box to box que llega al área que llega pues por sus viejos tiempos a la frontal del área de segunda línea etc pero lo que más desaces por ser ahora mismo es el pivote ¿vale? tenemos otro Luismi por así decirlo tenemos otro pivote para que juegue junto a Luismi y ahí no pase nadie y Gastón sinceramente uruguayo en esta cuenta se banca a los uruguayos siempre 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 recuerdo el último uruguayo que tuvimos fue Cotuño y Cotuño a mí me gustaba mucho por su dureza por su contundencia y por un poco porque la verdad que cumplía bastante bien en ese lateral derecho espero que Gastón cumpla y lo haga bien muy bien mide 1,75 que para los que son fans de lo que viene siendo la altura en el centro del campo pues Luismi Gastón Jimmy no aportan mucho en la altura pero bueno mientras se tenga colocación tampoco es una cosa que importe muy muy mucho la altura del centro del campo y más cuando eres un distribuidor por así decirlo lo que más destaca además es en el tema intercepciones después en la organización de juego tened en cuenta que su ídolo por así decirlo donde se fija vamos es Andrea Pirlo entonces así como resumen que podemos esperar de Gastón podemos esperar un clásico número 5 un pivote que juega por delante de la defensa que se dedica a organizar a meter pases etc 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 y por último también destacar que no me acordaba que es especialista en sacar faltas en sacar cornes y jugadas a balón parado que es algo que yo creo que necesitamos hasta ahora está sacando Corrut que bueno sin más totalmente ni bien ni espectacular ni mal tampoco pero yo creo que nos vendría bien alguien especialista en ello y aquí Gastón lo es y si queréis ver cómo juega tenéis como siempre en Youtube algún highlights de estos en los que bueno sí que tiene un tiro de falta que hay uno muy característico que Cristiano no recordaba yo que ese era Gastón que Cristiano fue muy polvico porque Cristiano ni saltó la barrera se quedó así y pasó por encima del balón de Cristiano y fue gol de Gastón colazo a todo esto tiene también un sombrero aquí el INI quiero decirte hay highlights que es mucho highlights pero todos somos muy bonitos en foto y luego en movimiento la vida real es diferente así que veremos qué pasa de momento tengo buenas sensaciones vosotros ¿qué opináis? aquí abajo en comentarios ya sabéis como siempre opinad y ya sabéis suscríbete activa la campana para que te viese cuando subo vídeos y déjate un buen like por Gastón por el último fichaje por la espera y por tenerlos en vilo hasta las 2 de la mañana en Twitch y amigos no tengo nada más así decir que hasta luego hasta luego no hay tregua ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.